Salvador Pineda enfrenta momentos complicados con su salud, pues hace unos días sufrió un fuerte accidente que no solo lo llevó al hospital, sino que también a una cirugía de emergencia. Aunque hasta el momento se desconocen detalles sobre cómo y cuándo sucedió el percance, trascendió que el incidente derivó en una fractura de cadera. El encargado de revelar estos detalles fue el periodista de espectáculos y director de la revista TV y novelas, Gil Barrera, quien a través de su cuento oficial de Twitter informó sobre lo sucedido con el actor de Muchachita Italiana Viene a Casarse y Esmeralda. Reportan que el actor Salvador Pineda atraviesa por un calvario, se rompió la cadera, lo operaron en un hospital privado. Por su condición precaria lo abandonó y ahora está enfrentando la rehabilitación en solitario. Piden apoyarlo para que ingrese al hospital de La Anda, indicó. Esta información fue confirmada en el programa Hoy, donde se indicó que Salvador Pineda se encuentra solo y en su casa, luego de la aparatosa caída que sufrió. Asimismo, se precisó que no ha recibido atención médica por falta de recursos económicos. Tras sufrir una caída, se fracturó la cadera. Al parecer, permanece en su casa, sin ayuda médica y sin recursos para su rehabilitación. Se destacó. La noticia de su hospitalización se da en medio de su festejo de cumpleaños número 70, pues fue el pasado 16 de junio que cumplió años. Hasta el momento, se desconoce si la Asociación Nacional de Actores, ANDA, ya se puso en contacto con el eterno villano de las telenovelas.